Relájate, sé lo que quieres Te voy a dejar de solferir a todos Ya es suficiente Relájate Relájate Conseguiste conquistar a todos Pero por ti No los tienes en tus manos Deja de mirar en el espacio Deja de tener los arros que Desde mi ámbito se ha matado Deja de tener la mente confinada a todas Deja de tener los arros que Desde mi ámbito se ha matado Caminé y descansamos Son muchas horas atorrados No dejaré de mentirme en que te irás jamás al marco Deja de mirar en que te irás jamás al marco Un reújo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!